Bueno, vamos a empezar la clase de hoy día. El tema de hoy es planificación y ejecución del programa de seguridad y salud en el trabajo, lineamientos generales de seguridad y salud en el trabajo. Ok. Vamos a poner las primeras diapositivas en este tema y conforme vamos estructurando la sesión, vamos a hablar del reglamento de la nueva ley de seguridad salud en el trabajo, perdón, de la ley teletrabajo 31572, algunos puntos centrales y medulares de este para poder analizarlo y referente a lo que es el planeamiento y ejecución. Va a la redundancia de un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos lo que es un plan anual de seguridad, salud en el trabajo, los lineamientos básicos, que digamos está en toda normativa relacionada a su implementación. Ok. O sea, en toda empresa que tenga un rubro, ¿no? Se debe de poner, digamos, ciertos indicadores, ciertas metas y recursos, netamente que lo vamos a ir desglosando a medida que vamos a hacer los cursos, los cursos, los ítems de este curso. Ok. Tenemos como meta el 80%, el indicador lo tenemos como el 2.1.3, se ponen lo que son indicadores relacionados, como son inspecciones ejecutadas, entre lo que es inspecciones programadas. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, estos son los recursos o basados en la normativa de la ley 29.783, o lo que es el decreto supremo 005-2012-TR, que es el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Ok. Entonces, acá tenemos lo que es la descripción de la actividad, que se señala en que el artículo de la ley 29.783 me especifica este tema, con referente a la descripción de la actividad. Primero, como todo programa anual o plan anual de seguridad y salud ocupacional o en el trabajo, me tiene que describir actividades. Primero, las actividades que son, por ejemplo, realizar inspecciones de seguridad, salud en el trabajo, opinadas e inopinadas en las sedes del distrito fiscal o en el ejecutor. Es una descripción de actividad y donde me indica el responsable de cada ejecución. Así mismo, realizar el checklist de la lista de chequeo del plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19, por ejemplo, en la resolución ministerial 275-2022-009. Este, de lo que es este, de vigilancia, ¿no? El plan epidemiológico, que está viendo últimamente, del MINSA, perdón. Y lo que es este, lo relacionado a los temas y protocolos referidos al nuevo reglamento, ¿ok? Tenemos, en primer lugar, ¿qué me señala el artículo de la ley 29.783? ¿Dónde me especifica esto, no? Ahí ustedes, teniendo el reglamento a la mano, o teniendo la ley de 29.783, me pueden indicar lo que son, quién es el responsable y dónde me especifica, qué tipo de inspecciones en seguridad y salud en el trabajo van a poder realizar, cuántas inspecciones se realizan en materia de seguridad y salud en el trabajo, dependiendo de la ley o del reglamento de la ley 29.783, ¿no? Y cuáles son los responsables de la ejecución, o sea, quiénes son los ingenieros o responsables del área que van a firmar. Pueden ser los miembros del comité o su comité de seguridad y salud en el trabajo, los ingenieros de SCT, en coordinación con los administradores o la parte gerencial de la seguridad y salud en el trabajo. Así también tenemos los meses que se van a realizar esas inspecciones de enero a diciembre, y así como también la fecha de verificación, si es mensual, ¿no? Y en este caso el estado, si está pendiente el proceso o está realizado y la observación adecuada. Y también podemos poner como la descripción de la actividad, realizar el checklist de la lista de chequeo del plan de vigilancia, progresión y control, y qué importancia esta tiene en el liderazgo del comité. Le voy a dejar esto para que, ahorita le voy a hacer unas preguntas para que me indiquen, más o menos para conocer más también, en qué artículo de la ley 29.783 va a tipificar cuántas inspecciones de SCT por año hay, dependiendo del rubro donde ustedes estén, y qué importancia tiene el liderazgo de un comité de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Dependiendo si son de 20 trabajadores a menos o 20 trabajadores a más. O sea, vamos a conversar en ello, y quisiera que con el material que les ha dado el coordinador, y en base a la normativa de la ley 29.73, puedan ustedes decir a grosso modo a su criterio, ya que tienen su expertise y experiencia profesional, y los casos nuevos en este rubro, me puedan sugerir qué importancia tiene el liderazgo dentro de un comité de SCT en el trabajo, ¿ok? Le dejo cinco minutos para la lectura de la ley 29.783, o qué importancia tiene el liderazgo de un comité de SCT, y referente a lo que es el cuadro de indicadores, metas, recursos, y cada responsable de cada ejecución, ¿no? Al menos en este cuadro tenemos como responsable a lo que es un supervisor de SCT, y a los miembros de un comité de seguridad y salud de trabajo. Entonces, vamos a ver las preguntas que les voy a hacer a continuación. Solo para temas informativos. Un minuto, por favor. Gracias. 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 Ok, muy buenas noches. A ver, alguien que quisiera participar en base a lo que es a un artículo de la ley 29.783 que me tipifica o me especifica lo que son las acciones en materia de seguridad y salud de trabajo, así como también qué importancia tiene el liderazgo en un comité de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Para que me puedan decir, a grosso modo, a líneas generales, cuál es la importancia que tiene el liderazgo dentro de un comité, ¿no? Si es que son partícipes ustedes dentro de un comité, y de qué manera ustedes pueden influenciar a las demás personas para que puedan, digamos, si son miembros del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, puedan, digamos, influenciar a las demás colaboradoras, ¿no? Díganse, podemos compartir algo o, digamos, pasamos a la siguiente diapositiva. Que es un tema muy interesante, muy importante a lo largo de este curso, ya que tiene que tener en la mano todo el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo y la importancia del liderazgo dentro de ella, ¿no? Bueno, en vista, bueno, podemos seguir dialogando más adelante de este tema, y tenemos lo que es el plan anual de seguridad y salud en el trabajo y las leyes que él especifica, ¿no? Acá tenemos otro tipo de actividades, ¿no? Descripción de actividad del artículo, en qué artículo se encuentran dentro de la ley de seguridad y salud en el trabajo de la etnia 17.8.3, ¿no? Tenemos lo que es descripción de las actividades, la investigación y el reporte de todos los incidentes o accidentes del trabajo, por ejemplo. Los responsables de la ejecución son los miembros del comité, o de su comité de seguridad y salud en el trabajo, en este caso el ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, en coordinación con la gerencia, ¿no? Y tenemos los roles del comité, ¿dónde me especifica esto? También tenemos otra descripción de la actividad, cómo es difundir la causa raíz del incidente y o accidente de trabajo. Y tenemos objetivos, metas e indicadores, como lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Ayer, los tipos de indicadores que hay, y también le voy a hacer un recuento de cómo un programa anual de seguridad y salud en el trabajo pueden implementarse con ciertos indicadores, como en el caso de la OEFA, por ejemplo. Les voy a mostrar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo en el caso de la OEFA, y cómo ellos tienen ciertos indicadores para el tipo de actividad que están realizando. Así como también hay estos indicadores para este tipo de lo que es empresa gubernamental, digamos, hay otros que son para empresas mineras, otros con empresas petroleras, etc. Por ejemplo, acá tenemos en lo referente a reporte de incidentes o accidentes de trabajo, según la normativa de la Ley 27.8.3, los objetivos específicos son prevenir enfermedades profesionales, ¿no? ¿Quién ejerce liderazgo acá? Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, acá vamos a cómo reportan lo que son incidentes y accidentes peligrosos, ¿no? Y el objetivo, netamente, de acuerdo a la normativa, es la prevención de enfermedades profesionales. Tenemos como meta un 80%, un 80% y como un indicador, los exámenes médicos ocupacionales ejecutados entre exámenes médicos ocupacionales programados. ¿Por qué? Porque dentro del transcurso del programa anual podemos tener exámenes médicos programados. Pueden ser exámenes médicos cada dos años, digamos, o en el año, a la hora de entrar nuevo personal y a la hora de salir el empleo personal que acaba el contrato de trabajo. Y, este, entonces, acá tenemos una meta, ¿no? Los exámenes médicos ejecutados y los programados. Si programan 20, ¿cuántos ejecutados se dan? 5, 5 de 20, entonces es un ratio, ¿no? Es una fracción. Y tenemos esto que está bajo la normativa de la ley 29.783 y el reglamento 005.2012.TR, ¿no? A ver, si están con la mano este material de trabajo, quisiera ver, ¿no?, en qué se familiaricen con los artículos, con el reglamento en sí, para que sepan ustedes que, en sí, hay indicadores claves que están dentro del reglamento y que se tienen que hacer lo que es la descripción de la actividad, que es investigación de incidentes y o accidentes de trabajo, ¿no? Esa se encuentra dentro de la responsabilidad del comité o subcomité de seguridad y salud ocupacional. Y tenemos los meses que este tipo de capacitaciones se van a dar, ¿no? En este caso se da lo que es cada mes en fecha de verificaciones mensuales. Y, en caso hubiera algún accidente, se coloca una observación. Esta es la estructura básica, ¿no?, como meta, indicador y lo que son recursos, ¿ok? Tanto en incidentes o accidentes de trabajo y como también exámenes médicos ocupacionales ejecutados, exámenes médicos ocupacionales programados. Bueno, la siguiente diapositiva es referente también a otras actividades relacionadas para saber nosotros cómo es la relación de los indicadores, ¿no? Indicador, por ejemplo, decreción de la actividad, actualizar la nómina de trabajadores por riesgo de disposición a COVID-19. Responsable de la ejecución, lo que es un médico ocupacional en coordinación con la gerencia de administración. Tenemos que se involucra a todos los que participan dentro de la empresa, dentro de la institución. Y tenemos la fecha de verificación, que es mensual, quincenal, anual, etcétera, ¿no? Así como también tenemos otras descripciones de otras actividades, como es actualizar la ficha de sintomatología COVID-19, por ejemplo. Tenemos la responsable, que es el trabajador en coordinación con la gerencia administrativa. También tenemos otra actividad, como lo que es la programar a los trabajadores para que pasen los exámenes médicos ocupacionales y la entrega de certificados de actitud médica al trabajador. Y de cada uno es responsable de la ejecución, lo que es un médico ocupacional, en este caso, así como también personal de salud o lo que es personal de enfermería, según sea el número de trabajadores que tenga la empresa, según el reglamento, ¿no? El número de trabajadores y dependiendo si son 20 a más, 5 a más, se establece diversos protocolos. Si se establece lo que es el contrato de un médico ocupacional o de repente una enfermera del área de lo que es vigilancia epidemiológica de salud o un personal especializado en tipo de salud que puede ser también como parte de la operativa de un supervisor SOMO. Debiendo al sistema, se va a poner responsable de cada ejecución. Ahora, bien, continuando, tenemos lo que es el plan anual de seguridad y salud en el trabajo referente al Ministerio Público Fiscalía de la Nación. Tenemos lo que es un ejemplo, ¿no? de la importancia que se le da de los programas de actividades, el estado de acciones que tiene, los meses que se da y el porcentaje de avance. Y tenemos la frecuencia de medición, los responsables y las consideraciones, ¿no? Como en este caso, tenemos elementos del programa de actividades, tenemos identificación y seguimiento del personal de grupo. El estado de acciones puede ser programado y o ejecutado. Así como también los meses que se está dando este programa de actividades, el porcentaje del avance, la frecuencia de la medición, ojo, que la frecuencia de la medición es trimestral, mensual, quincenal, etcétera, y el responsable. En este caso, como es el Ministerio Público Fiscalía de la Nación, establece una gran cantidad de trabajadores que están laborando en dicha institución. Entonces, los responsables son médicos ocupacionales o un enfermero ocupacional, según sea el caso. En esta institución está referido a lo que es una institución de una cierta cantidad de trabajadores de más de 100 y por lo tanto se establece lo que son médicos o enfermeros. Entonces, aquí se va a considerar, por ejemplo, si es en difusión de boletines, cómo se considera, cómo se llega a conocer a las demás personas sobre las capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Hay diversas capacitaciones de nutrición, lo que son realizaciones de pagos activos, capacitación de beneficios de vacunación, capacitación de prevención y transmisión del COVID en el trabajo. son un programa de actividades que se desarrolla dependiendo obviamente de la parte gerencial, ¿no? Como es un sistema integrado de gestión, lo que conlleva a decir que son diferentes normativas, tanto la ISO 9001, ISO 14001, y puede ser una ISO 4500 o la Ley de Seguridad de Salud y del Trabajo, ¿no? Entonces, en base a ello se puede expresar la trinorma para poder diseñar mejor lo que es el programa anual de vigilancia y salud ocupacional. ¿Ok? Ahora bien, acá tenemos lo que son indicadores de gestión proactivos, como lo vimos en la sesión pasada, haciendo un recuento, un feedback de ello, indicadores de gestión proactivos, ¿no? Tenemos el objetivo de ese indicador es obtener información sobre el rendimiento, ¿no? Para ejercer lo que son acciones correctivas. O sea, estos indicadores se van a hacer mucho antes de lo que pueda pasar un accidente de trabajo. ¿Ok? Son indicadores, como le dice el nombre, proactivos. ¿Y qué tipo de indicadores tenemos? Reuniones en salud ocupacional, capacitaciones en salud ocupacional, inspecciones en salud ocupacional y actividades en salud ocupacional. Entonces, acá tenemos lo que son los ratios, los ratios relacionados a ello. Por ejemplo, reuniones en salud ocupacional, número de reuniones en salud ocupacional por 100 entre el número de reuniones programadas. Entonces, acá también tenemos capacitaciones en salud ocupacional, número de capacitaciones realizadas por 100 entre el número de capacitaciones programadas. inspecciones en salud ocupacional, tenemos número de inspecciones realizadas por 100 entre el número de inspecciones programadas. Así como también actividades en salud ocupacional, número de actividades realizadas por 100 entre el número de actividades programadas. Tenemos lo que son indicadores de gestión proactivos. Ok. Listo. Dicho esto de paso, como ustedes ven, reuniones en salud ocupacional, tenemos capacitaciones en materia de salud ocupacional, inspecciones y actividades. Dentro de esto, dentro de esto, esto me dice que son indicadores de gestión proactiva. Ok. Tanto en salud ocupacional y en inspecciones y capacitaciones son proactivos en materia de que ellos me van a prevenir de accidentes o incidentes peligrosos. Entonces, es por ello que se lleva el nombre de gestión proactiva, indicadores de gestión proactiva. Se trata de prever mediante la observación posibles fallos o riesgos. Ok. Es de manera de recuento lo que ya llevamos lo que es la sesión pasada de indicadores proactivos e indicadores reactivos. Como un recuento, ¿no? Y en indicadores de gestión reactivos tenemos, se centra en la medicinación, en la medición de la situación real de la empresa, ubicando áreas o zonas de trabajo vulnerables ante accidentes o incidentes, ¿no? Peligrosos o enfermedades ocupacionales. Los indicadores reactivos tenemos lo que es índice de prevalencia e índice de incidencia. Así como lo vimos en la clase pasada, el índice de incidencia cómo se saca y con referente al índice de frecuencia y el índice de prevalencia. El número de casos, el índice de prevalencia tenemos como número de casos relacionados en el trabajo en el Ministerio Público por 100 entre el número total de trabajadores en el Ministerio Público. Índice de prevalencia, ¿no? Que casos, como le dice el nombre, van a ser prioridad relacionados en el Ministerio Público entre el número de trabajadores total, ¿no? Los relacionados netamente con ese suceso o ese evento que ha acontecido o una enfermedad en sí. El número de casos que se presenta entre el número total de trabajadores. O sea, por ejemplo, 50 trabajadores y se presentan 3 casos. 3 de 50% me indica lo que es reactivo, lo que sucede en un evento real in situ, ¿no? No necesariamente proactivo, sino reactivo viendo lo que es la radiografía, la radiografía del momento del Ministerio Público, ¿no? del Ministerio Público. Y tenemos lo que es el índice de incidencia. Índice de incidencia que es el número de casos nuevos en el Ministerio Público por 100 entre el número total de trabajadores expuestos. O sea, trabajadores expuestos, trabajadores expuestos en el tema de trabajadores expuestos como denominador y el número de casos nuevos. Por ejemplo, el número de casos nuevos de hepatitis, 5, entre el número total de trabajadores que son netamente expuestos, pueden ser 20 del, no, ojo, no me dicen el total de trabajadores de todo el Ministerio Público, sino los expuestos con los nuevos casos. Es un ratio más específico. Eso me indica, ¿no? El índice de prevalencia y el índice de incidencia para tratar lo que es indicadores reactivos y para poder hacer las evaluaciones insícitos. Por ejemplo, tuvimos la clase pasada un colega que, digamos, que tenía un problema en lo que estaba a cargo del Comité de Seguridad de la Ocupación de la Ocupación de la Ocupación del Secretario o parte de los vocales o titulares y nos dijo que requería cierto compromiso por parte gerencial para poder realizar lo que son auditorías, ¿no? Auditorías o exámenes médicos ocupacionales, perdón, pero no tenía la aprobación de la gerencia principal del hospital. Por lo tanto, no había la suficiente, digamos, el salto al favor de la empresa en lo que es el financiamiento para que, en este caso, el hospital pudiera llevar a los trabajadores a una clínica privada y particular. Entonces, es allí el problema, ¿no? De la parte gerencial de cómo no asumir con los fondos para que los trabajadores vayan a una clínica privada y se hagan los exámenes médicos ocupacionales de rutina que se dan. Es ahí un problema, ¿no? Que el hospital no puede ser después ni parte para poder hacer su SCT, ¿no? Si se hace dentro del hospital puede ser, obviamente, sujeto a maniobras en base a lo que es seguridad salud ocupacional de los colaboradores, ¿ok? Entonces, y en el caso de ratios de lo que es el índice de prevalencia y el índice de incidencia, eso me hace ver la gestión lo que es indicadores reactivos, ¿no? Cómo se ve en el mismo lugar. Entonces, este colega que trabaja en el hospital en el área de Soma puede haber dosificado sus acciones en el índice de prevalencia y en el índice de incidencia, ¿no? Esto llevado a cabo para poder analizar los casos nuevos, los casos relacionados a esta exposición de un virus o patógenos, etcétera, y también el índice de por qué las personas tienen ciertas enfermedades y no se hacen los exámenes médicos ocupacionales. O sea, todo funciona con ratios medibles y cuantificables, obviamente, e interrelacionados. Bueno, la siguiente diapositiva nos referimos, bueno, la Plaga de Seguridad de Salud de Trabajo, que en este caso fue el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación como ejemplo, donde me indica lo que es una firma elaborado por el área de Seguridad de Salud de Trabajo, revisado por el Comité y aprobado por el Comité de Seguridad de Salud de Trabajo. O sea, vemos aquí el papel de liderazgo con influencia, ya que también puede ser elaborado por un supervisor, revisado por la parte gerencial y aprobado por la parte gerencial, ¿no? Es así, dentro de la tipificación de reglamento de la Ley de Seguridad de Salud de Trabajo, tiene que estar el ente competente en materia de estudio, ¿no? O sea, un supervisor, si es el número de trabajadores es 20 a menos y si es de 20 a más, tiene que tener lo que es un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con las firmas respectivas, ¿no? Y también las áreas respectivas. Ese es como ejemplo de las firmas y ojo, el grado de importancia y el grado de responsabilidad que una firma conlleva, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no ha hecho este plan anual de seguridad de salud en el trabajo? ¿Cuántas capacitaciones anuales? Vienes a una firma y te dice ¿quién firmó esto? ¿Quién está elaborado? ¿Cómo han elaborado el IPERCE, etcétera? De ahí, mucho cuidado con la firma. Ahora bien, lo que tenemos acá es un plan anual de seguridad de salud en el trabajo, el contenido básico, ¿no? El PAST, plan anual, las siglas, plan anual de seguridad de salud en el trabajo y que es cuantificable, ¿no? Que vemos lo que son tanto los objetivos y metas y los servicios por clientes, sus contratas y proveedores. O sea, todo tiene lo que son ratios y mediciones cuantificables, ¿no? Lo que son indicadoras. Tenemos, mira, en primer contenido, introducción. Esto sí, este plan anual de seguridad de salud en el trabajo conlleva, o sea, para diferentes, por ejemplo, industrias, sea mineras, petroleras, esto tiende a variar muy poco, pero ese es el contenido básico dentro del reglamento de la ley de seguridad de salud en el trabajo. Esa es la estructura básica que todos tienen que conocer si ustedes quieren implementar, si ustedes quieren asesoramiento o hacer una supervisión, esa es la estructura básica que tiene a cambiar ciertos, ciertos ítems, sí, ok, pueden cambiar ciertas cosas, pero no todo, pero es una estructura básica. Tenemos el contenido que es la introducción, lo que es la parte de cómo se desarrolla, qué empresa es, a qué se define, cuál es su negocio, etcétera, el alcance hasta qué nivel de operatividad la empresa está haciendo. Cuál es el nivel, cuántas sedes hay, qué sedes van a hacer referente a lo que es un PAS. También tenemos la elaboración de la línea base del sistema de gestión, ¿no? Lo que es el famoso checklist que se hace, toda la normativa que está implementada y la que falta implementar. Por eso se hace la línea base, ver la radiografía del momento en base a la normatividad de la ley de seguridad seno de trabajo. Asimismo, tenemos como cuarto punto la política. Una política de seguridad seno de trabajo es básica y esto se da en los planes anuales de cualquier empresa. Su política de seguridad relacionada al tipo de trabajo, al tipo de rubro y relacionada al compromiso que tiene la parte gerencial con los colaboradores. Por ejemplo, puede poner política de seguridad seno de trabajo, ¿no? Es decir, acabar este año con cero incidentes peligrosos y accidentes, por ejemplo, en base a los siguientes objetivos y en base a las siguientes metas. Esto es lo que se establece en un PAST. Asimismo, poner un organigrama, el comité de seguridad seno de trabajo y de qué personas son las que están dentro del comité, ¿no? Puede ser el organigrama básico para que todo persona o todo personal nuevo que entre o sea contratado sepa a qué ente competente decir en caso de incidentes peligrosos o accidentes. Así que tenemos lo que es el IPER-C en el punto 7, identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y lo que es el mapa de riesgo. Ahora bien, según el IPER-C me indica lo que son los peligros asociados y lo que pueden conllevar a ciertos riesgos, ¿no? Y lo que son el IPER-C, ¿no? Identificación de peligros y lo que es evaluación de riesgos y controles, ¿no? Es ahí donde entra a tallar el personal y el comité de seguridad y salud profesional que tienen que velar obviamente por la integridad de los colaboradores. Si vimos el punto 8, me está costando o me está tipificando que es en base a la organización y responsabilidades, ¿no? La responsabilidad de cada trabajador, de cada colaborador de la empresa, la parte gerencial qué responsabilidad tiene, qué responsabilidad tiene el ingeniero de saneamiento, el ingeniero de ECT, etcétera. Asimismo, el punto 9, me indica la capacitación en seguridad y salud de trabajo. ¿Cuántas capacitaciones hay por mes, por año, etcétera? El punto 10, procedimientos. Eso sí, no va a variar porque todos van a llevar a procedimientos. O sea, el punto 7 es como estructura básica de todo rubro, de toda empresa que tiene que tener procedimientos, evidencias que me demuestren que, obviamente, van a ser trabajos guiados bajo una normativa específica de cómo hacer un trabajo con un acto y una condición relacionada a un buen trabajo. no por pasarse de una línea de trabajo no tipificada dentro de lo que es el reglamento interno de lo que es una empresa. Son actos inseguros, no, ni tampoco condiciones inseguras. Eso sí, ténganlo muy claro que toda empresa tiene que tener lo que es procedimientos como algo evidenciable si en este caso vienes una fil y les comienza a pedir documentación. Asimismo, el punto 11 tenemos inspecciones internas en seguridad, obviamente, el conjunto de inspecciones por año, lo que es netamente salud ocupacional, lo que es monitoreo en los casos de seguridad y salud ocupacional de ruido, aire, etcétera, dosimetría y luminiscencia dentro de lo que es un lugar, ¿no? Asimismo, el punto 13 servicios por cliente, tenemos un plan de contingencia, ojo, en caso de evacuación de sismos, terremotos, etcétera. El punto 15 investigación de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, auditoría, estadística, implementación del plan, mantenimiento de registros y revisión del sistema de gestión, ¿no? Esta es una estructura básica que ustedes puedan, digamos, comparar o analizar con diversas empresas o diversos rubros para que puedan hacer la comparativa necesaria y poder analizar y poder aprender más sobre cómo la estructura puede variar en ciertos tópicos, pero en general el contenido básico de un PAS es este, ¿no? Que es cuantificar, tiene política, alcance, introducción, elaboración, salud ocupacional, servicios por cliente, plan de contingencia, etcétera. Hasta en lo que es investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales es pan de cada día en cada PAS. ¿Ok? Y teniendo esto en mente y teniendo la estructura, la estructura de cómo se desarrolla un PAS, vamos a estar en mejor disposición para poder aprender los diversos mecanismos que conllevan a una correcta implementación y ejecución de un plan manual de seguridad en el trabajo o lo que es lo mismo como dosificar lo que son las metas y objetivos dentro de un plan manual, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, capacitaciones en temas de seguridad en el trabajo. Por ejemplo, de acuerdo al indicado en el artículo 35 de la ley 783 tenemos respecto a las responsabilidades del empleador. Al menos ustedes como ejercicio me pueden mencionar al menos cuatro capacitaciones que realizan entre empresas. ¿Y a qué riesgos estás expuesto? Al menos dentro del artículo 35 de la responsabilidad del empleador me pueden indicar al menos cuatro capacitaciones que realizan entre empresas y a qué riesgo están expuestos. ¿Ok? Dentro de lo que es el artículo 35 de la ley de seguridad de salud en el trabajo. ¿Ok? Entonces, deberá realizarse no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad de salud, siendo estas específicas a los riesgos laborales, así como desarrollarse dentro de la jornada laboral según el artículo 27, 28 y 29 de arreglamento. ¿No? Asimismo, el objetivo principal es la sensibilización de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades y, por ejemplo, qué hacer frente a ellos, ¿no? Entonces, eso ustedes también pueden mencionar, ¿no? Al menos cuatro capacitaciones que realizan en tu empresa. Si es que ustedes están laborando, si están a este, al menos, si son capacitadores ustedes, ¿qué tipo de capacitaciones van a brindar a los colaboradores, ¿no? Según el artículo 35 y relacionado a lo que es a la responsabilidad del empleador, ¿no? Que una de las cuales es realizar no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, cuatro es poquísima, no menos de cuatro, unos inclusive tienen cada mes en tema de SCT, como lo vamos a ver tanto en la OEFA como en otras instituciones públicas. ¿Ok? Y en base a los artículos 27, 28 y 29 el reglamento de la ley del 7.8.3 me indica lo que es el objetivo principal es la sensibilización de los trabajadores en esas materias de riesgos, ¿no? Que se encuentran expuestos. ¿Ok? Esto, les sugiero que lo reisen para poder hacerlo de una manera más didáctica y práctica, ¿no? Teniendo lo que es el reglamento en la mano me pueden hacer preguntas, feedback, y de vuelta, dependiendo de la cintura que esté, para que sea en una clase de aprendizaje continuo, ¿no? ¿Ok? Para que puedan tener también en la mano diversa normativa o poder, digamos, tener un análisis en cuanto a ello. También tenemos lo que son permisos de trabajo de alto riesgo los famosos PETAR. Por ejemplo, tenemos lo que son, esa es la estructura básica de un PETAR, ¿no? El permiso escrito de trabajo, es un permiso escrito de trabajo de alto riesgo y si ha recibido alguna capacitación al respecto, mencionar algunas. Por ejemplo, el trabajo trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos en caliente, trabajos en captura, trabajos en guisaje, trabajos en excavaciones, trabajos en guisaje, trabajos en excavaciones y zanjas. Asimismo, trabajos eléctricos en alta tensión, trabajos en instalación, operación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos. ¿Ok? Entonces, es ahí donde entra tallar mucho lo que son las capacitaciones en esta materia de seguridad. Bueno, tenemos un problema de conexión ahí. Tenemos lo que son trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos en izaje y trabajos en excavaciones y zanjas. ¿Ok? Trabajos eléctricos en alta tensión, mayores de 35 kilovatios y trabajos de instalación, operación y manejo de equipos y materiales. Acá tenemos lo que son que trabajos, digamos, de alto riesgo están en que necesitan un petar. Trabajos de espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos en altura, trabajos en izaje, no a lo que son levantamiento de cargas, ¿no? Esto se ve mucho en lo que son los containers cuando envían cierta mercadería del exterior por vía malíquida. Trabajos en excavaciones y zanjas también, ¿no? Obviamente, cuando trabajos en excavaciones y zanjas, ¿cuántas caterpilas han caído? ¿Cuántas maquinarias han sufrido algún desperfecto técnico y han sido sumidos o enterrados en arena o en tierra? Tenemos trabajos en eléctricos de alta tensión y otros trabajos valorados de alto riesgo según mi per se. Ojo, según no necesariamente el petal, según el hiper se, también. Entonces, acá hay un, los petal son permisos escritos de trabajo de alto riesgo que involucran mucha, mucha, mucha consideración dentro de un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Ahora bien, tenemos la siguiente diapositiva en cuanto a la capacitación en temas de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Son temas muy, muy prioritarios importantes en cuanto al propósito que tienen, ¿no? En ese caso, como vemos, este, ¿no? A un colaborador que tiene todo lo que es los implementos de EPPs adecuados, tenemos lo que es la mascarilla o full face, el casco de seguridad, las orejeras, etcétera, el guante de trabajo y un traje adecuado que es para lo que es una respectiva capacitación. Y el propósito es lograr una mejor capacitación del personal que lo conforme por consiguiente tener un buen resultado en el desarrollo de la organización. Asimismo, el plan anual de capacitación de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, ¿no? Serán aquellas en tenencias específicas de acuerdo a las tareas realizadas. Asimismo, el calendario de actividades de capacitación vinculadas al tema de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente se dará a conocer a los reformamientos mensual. La medición de eficacia de la capacitación se realiza de manera mensual entonces analiza lo que son tendencias o cabezas en general. Les comento para que puedan ver el tema de lo que es ejecución del plan anual de seguridad y salud en el trabajo de lo que es de OEFA. Le voy a pasar un rato un PPT adecuado para que ustedes puedan leerlo en la parte central. Gracias. Gracias. Ok. Acá les dejo la política de lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo del OEFA para que me puedan indicar qué es lo que entienden en cuanto a los compromisos llevados. Unos cinco minutos de lectura, por favor. Gracias. 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 Digamos, ya he visto lo que es este PDF, podemos ya analizar referente a este tema. En política de seguridad y salud del trabajo, como dice, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley Ley de Seguridad y Salud del Trabajo mediante la resolución de la presidencia del Consejo Directivo de la OEFA y modificada por esta resolución, tenemos lo que es esta política de seguridad y salud del trabajo. En primer lugar, somos lo que es la unidad, la autoridad de fiscalización ambiental, siendo nuestra prioridad el garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, en primer lugar. Ahí lo tienen bien claro lo que es el compromiso, que es el compromiso en materia de seguridad y salud de trabajo que se enmarca dentro de una correcta implementación del sistema de gestión de seguridad. Tenemos lo que es en prioridad, garantizar la seguridad y salud de trabajo de nuestros servidores, practicantes, colaboradores, proveedores y visitantes. Entonces, tenemos directamente lo que es la prioridad absoluta que tiene ahorita dentro del marco del OEFA, ¿no? Segundo, lo que son, este, lo que son, lo que es el tema de la participación activa en todos los elementos de referido sistema e implementación de acciones para la mejora continua. Para ello, la entidad proporciona condiciones laborales saludables en cumplimiento con el marco legal vigente. Acá vemos muy claro su política, su política en base a un SCT, no una binorma, no una trinorma. Es por ello que la entidad proporciona condiciones laborales saludables, gestiona peligros, ¿no? Hay una prioridad ahí, gestionar peligros con lo que es la matriz IPER-C y reduce riesgos, ¿no? Utilizando controles para la seguridad y salud de trabajo. Acá vemos muy en claro su política, su política tiene que ser una política concisa dentro de la ejecución de un PAST, de un programa anual de seguridad y salud de trabajo. Eso tiene que ver, por ejemplo, en sus diversas instituciones, ¿no? Lo que es un PAST, ¿no? Un programa anual de seguridad y salud de trabajo y de cómo se establecen las políticas relacionadas a ello. Ojo, este es solamente un SCT, no es una binorma, no es una trinorma, ¿ok? Dentro de estos objetivos y estrategias. También, por ejemplo, tenemos lo que son objetivos y estrategias que me configura esa estructura, lo que son objetivos generales y lo que son objetivos específicos. ¿Ok? Objetivos generales tenemos, lo que es objetivos generales, tenemos gestionar y fomentar una cultura de prevención y prevención de lo que son riesgos ocupacionales, así como también mantener las condiciones de trabajo seguras o adecuadas. Ok. El indicador de un objetivo general, por ejemplo, siempre me van a poner como objetivos generales y acciones estratégicas que se denomina propiamente en el término de gestión, lo que son una meta del 80% en este caso que lo ha trazado de la OEFA y el responsable que es la unidad de gestión de recursos humanos. Como indicador ¿qué tenemos? Porcentaje de implementación de un SST y salud en trabajos implementados que es el porcentaje de implementación es el número de ítems de verificación cumplidos entre el número total de ítems de verificación por 100%. O sea, los cumplidos entre el total de verificados. Tenemos como lo que es un indicador como un objetivo general en esta medición. Dentro de esto debe ser un objetivo general y también objetivos específicos como que garantizar las condiciones de seguridad de salud de trabajo para los colaboradores y promover lo que es perdón y promover y fortalecer una cultura de prevención de riesgos. Así mismo fomentar el liderazgo y compromiso y participación de trabajo en equipo. Son lo que es objetivos específicos. Y también tenemos lo que son acciones estratégicas. Acciones estratégicas dentro de lo que son indicadores y lo que son metas y las responsabilidades de cada uno. Acciones estratégicas, implementar las herramientas de gestión, indicadores, por ejemplo, el porcentaje de herramientas de gestión y la meta del 90%. También tenemos dentro de las acciones estratégicas los famosos indicadores como por ejemplo el número de herramientas de gestión implementadas entre el número de herramientas de gestión programada por 100%. Eso se encuentra dentro de un reglamento interno de plan de emergencia matriz y per se y lo que es un mapa de riesgos. Eso es lo que me ocasiona lo que son al implementar en una institución como la OEFA acciones estratégicas que me van a conllevar a analizar por indicadores, metas y responsabilidades. También tenemos lo que son otras acciones estratégicas, brindar un ambiente seguro para el personal de la OEFA y ciertos indicadores como porcentaje de participación de las áreas programadas entre las inspecciones. Tenemos las metas que varían 65% y las acciones correctivas 75%. Y en este caso la responsabilidad. Acá tenemos lo que son para que lo revisen ya es un material que les he dado a ustedes de diversas acciones estratégicas y qué tipo indicador se pueden colocar para poder medir las metas. También tenemos lo que es implementar un sistema eficaz de respuesta ante emergencias de acuerdo a los riesgos del OEFA. Realizar también un adecuado seguimiento y control para promover la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos acciones estratégicas y lo que son indicadores. Y miren, acá tenemos lo que es el comité de seguridad y salud en el trabajo que es muy pero muy importante como el organigrama está presente. Siempre dentro de un test que haga un PAS va a haber el comité de seguridad y salud en el trabajo y el organigrama que es el presidente del comité el secretario los miembros titulares y los miembros suplentes. Tiene que ser como les digo el comité tiene que ser bipartito y paritario en este caso. Ambos trabajadores y ambos en la parte gerencial no bipartito y paritario. También tenemos lo que es el punto 7 la identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles y el mapa de riesgo. En ese caso esto lo está en anexos dentro de lo que es la OEFA la organización de responsabilidades de parte del empleador de parte de servidores públicos de parte del comité de seguridad nacional de trabajo y las respectivas responsabilidades. Este es como le digo. Proctor, disculpen. Buenas tardes. Una pequeña consulta en el organigrama que estaba mostrando. No sé si podría volver un minutito. A ver. El organigrama. El organigrama. Ya. En el organigrama por ejemplo en mi vida hay ocho miembros titulares de la parte empleadora perdón cuatro miembros titulares de la parte empleadora y cuatro miembros titulares de la parte del sindicato con sus respectivos suplentes. En total son dieciséis. La pregunta es la siguiente. El hospital también cuenta con un área de seguridad y salud en el trabajo que le brindamos el apoyo técnico a este comité a todo el comité. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las funciones tanto del presidente como de la secretaria del comité? ¿Cuáles son las funciones específicas? Y una segunda pregunta sería nosotros como área de seguridad y salud del trabajo tenemos la obligación de de hacer todas las actividades del comité o sea el comité tiene como somos la parte operativa del comité o el comité tiene que hacer y nosotros solamente le damos el apoyo técnico. A ver vamos a desglosar tu pregunta primero me dijiste cuál es la función del comité ¿no es cierto? de seguridad y luego la parte de secretaría si no me equivoco sí 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 o sea hay que saber cuáles son las funciones específicas del comité porque hay que diferenciar una cosa el comité es parte o sea está conformada por ocho personas en total 16 cuatro titulares y cuatro suplentes de la parte empleadora de la gestión y luego hay cuatro titulares y cuatro suplentes de la parte del sindicato ¿correcto? hasta ahí vamos bien es mi partito y paritario exactamente ahora ¿cuáles son las funciones del presidente? ¿cuáles son las funciones del secretario? ¿ya? y adicionalmente a ello como una segunda duda que tengo es ¿cuáles son las funciones de mi área de seguridad y salud en el trabajo hacia el comité? ya perfecto mira primero lo que es el presidente obviamente como es el el máximo ente dentro de un comité de seguridad de salud en el trabajo bueno tiene como bueno la básica ¿no? normativa dentro del MOF del reglamento también es participar lo que es en la elaboración ¿no? tanto elaboración y aprobación y puesta en práctica ojo y la evaluación de por ejemplo políticas planes y programas en cuanto a lo referido a la seguridad de salud en el trabajo ¿no? en cuanto a política planes y programas ellos tienen que ser lo que están en primer lugar en la línea de elaboración aprobación y puesta en práctica y la evaluación respectiva esos cuatro puntos a tallar ¿ok? tienen que participar ahí y tienen que obviamente liderar liderar esta forma de lo que es la elaboración por ejemplo así de simple sin decir muchas definiciones estar siempre cuando hacen lo que es la matriz y per se las correcciones de la matriz y per se ¿ya? lo que es ustedes tienen una matriz y per se me imagino ¿no? dentro del hospital así es sí sí ya es por ejemplo que tienen que participar en lo que es incidentes y accidentes ¿no? en primera línea incidentes accidentes incidentes peligrosos accidentes accidentes ¿no? también tienen que participar en cualquier capacitación para poder decir esta capacitación o no va de acuerdo a los nuevos colaboradores a los nuevos objetivos que tienen la empresa entonces es decir el presidente es el que tiene que ser el que tiene que ser la cabeza dentro como lo dice la normativa ¿no? que se encarga de participar en la elaboración aprobación impuesta en práctica y evaluación de políticas planes y programas de todo lo que es un SCT del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo y así como también prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales ¿no? y aprobar como le dije y como le estoy mencionando el PAST el Programa Manual de Seguridad y Salud del Trabajo obviamente el secretario no sé si ustedes han hecho algo para hacerlo más simple como una junta directiva en el aspecto de la junta directiva de propietarios que casi es similar ¿no? un presidente hay un secretario vocal suficientes ¿no? pero en este caso como es un comité es paritario y bipartito pero el secretario obviamente que cumple roles dependiendo de el liderazgo que el presidente le da por ejemplo el presidente puede decir por favor acompáñame tú hacer una inspección y anótame todo lo que ustedes tengan a la mano de alguna observación que a mí se me escape en este momento ¿no? por ejemplo el secretario es el el que es el oidor el receptor el observador de acuerdo a las funciones básicas que tiene el presidente y de acuerdo a lo que el presidente como roles dentro de la normativa se puede encontrar también en ciertos este por ejemplo asesoramiento de políticas planes y programas dentro de la jandaquía del secretario ¿no? por ejemplo ya y la otra pregunta que me hiciste referente a la parte del comité si no me equivoco lo que pasa que el comité yo trabajo en el área de seguridad y salud en el trabajo viendo el tema de los accidentes incidentes haciendo levantamientos las declaraciones y todo lo demás también vemos algún tipo de infraestructura o peligro que pueda haber dentro del hospital pero el comité a la hora que fue elegido cuando asumen el mando van al área de seguridad y salud en trabajo y me indican que yo soy el responsable de todo el tema elaboración de hiper mapas de riesgo etcétera 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 ¿no? ah pero perdón tú eres el presidente entonces no yo no soy el presidente tú eres parte del comité tampoco soy parte del comité yo trabajo en el área de seguridad y salud en el trabajo supervisor un soporte técnico ya un soporte técnico ya bueno como un supervisor dentro del comité dentro del comité no si el comité está formado por ocho personas ¿no? que son externas al área ¿no? que son han sido elegidos y son externas al área entonces ellos cuando asumen el rol de comité ellos tienen entendido no sé quién les habrá asesorado no sé quién les habrá dicho pero ellos asumen que son los jefes los que ordenan en materia de seguridad y salud en el trabajo y que son pues los que indican mis actividades ¿no? como área de seguridad y salud en el trabajo o sea yo soy empleado del comité en pocas palabras claro o sea tú eres claro dentro de tú puedes brindar asesoramiento también en materia del hiperce pues claro yo puedo brindar asesoramiento pero yo yo tengo que hacer todo sin que ellos estén presentes esa es la pregunta no 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 imposible ¿sí por qué? no no es que parte de la normativa es que incluso este el sindicato te tiene que acompañar ciertas representaciones del sindicato como tú mencionaste que se encuentran dentro del comité o que ponen trabajadores dentro del comité digamos tienen que ser parte de por ejemplo hay un incidente peligroso accidente ellos tienen que ser parte en primera línea que vaya de frente a ver lo que ha pasado tú puedes ir como asesor ¿no? pero no te vas a ver todos los trabajos que ellos ya tienen años de años haciendo ¿me entiendes? es que no será así pues no o sea ellos como son nuevos entonces tal vez no han tenido la experiencia en eso en esa parte y todas las actividades los hiper mapas de riesgo ver los accidentados ir a las áreas que tienen algún tipo de peligro eléctrico o lo que sea lo tiene que manejar el área de seguridad salud en trabajo ¿no? ellos simplemente son como que llaman y dicen haz esto haz aquello haz esto haz aquello entonces yo he pedido al comité que al momento de hacer las supervisiones tienen que estar los miembros del comité ¿no? sí definitivamente claro pero ellos por sus actividades propias porque como usted entenderá no es solamente que ellos trabajan en el comité ellos se dedican a hacer asistencia o sea son médicos son enfermeros son técnicos y tienen que estar trabajando en sus servicios entonces pasan toda la responsabilidad al área de seguridad de salud trabajo y al área de seguridad de salud trabajo hay un médico ocupacional hay una licenciada que es enfermera ¿no? hay una jefa que también es enfermera y estoy yo ¿no? que que yo me encargo de supuestamente de levantar la o bueno me encargo de todo me encargo de todo entonces la pregunta es la siguiente ¿no? o sea yo tengo que hacer todo y ellos simplemente dan el visto bueno decir ok ¿está bien? o ellos tienen que elaborar no no como te digo según la normativa ellos también tienen que elaborar lo que es el IPERCE ¿pero en qué parte dice eso? porque según ellos han leído toda la normativa toda la ley y dicen que no que es mi obligación no no está en el reglamento de la 005-2012-TR está en el parte del artículo 39 si no me equivoco en obligaciones del empleador artículo 38 y 48 38 y 48 ¿de qué? de lo que es el reglamento 005-2012-TR 005-2012-TR ¿no? y TR es obligaciones primero de parte del empleador ya porque primero tiene que ser la cabeza la cabeza del empleador y el empleador se maneja lo que es el artículo 38 y 48 del decreto 005-2012-TR y aparte lo que son las funciones del comité en materia de seguridad en el trabajo el artículo 42 el artículo 42 donde me indica claramente que la aprobación del programa anual está en base al comité así mismo como elaborar ¿ustedes tienen reglamento interno de seguridad en el trabajo? claro sí también el reglamento interno se hace cada cada año ya mira el reglamento interno se le ha vuelto a elaborar el plan anual se le ha vuelto a elaborar el organigrama de actividades se ha vuelto a elaborar todo pero todo lo he hecho yo ya mira anota en un papel por favor y esto esto hazlo presente a ellos ¿cuáles son las funciones del comité de seguridad de salud en el trabajo? ¿cuáles son las funciones? se encuentran dentro del decreto supremo 005-2012-TR artículo 42 en inciso y esto lo tengo en muchas auditorías que he hecho en el interior y exterior del país tengo muchas veces que he hecho pero en materia de seguridad de salud con la ISO 45001 también y en base al Perú la ley de seguridad de salud de trabajo ¿cuáles son las funciones del comité? artículo 42 referir el decreto de salud 005-2012-TR en caso peruano y el inciso C participar en la elaboración aprobación impuesta en práctica y elaboración de políticas planes programas y promoción en temas de seguridad de salud de trabajo en la prevención de incidentes y accidentes enfermedades ocupacionales ellos están obligados como función a participar en esa elaboración y eso involucra todos los instrumentos del hiper-se las capacitaciones si están de acuerdo o no de acuerdo porque ellos son los que están en representación de los demás trabajadores ¿me entiendes? incluso como síntico ellos representan a ellos y deben saber qué tipo de capacitaciones tienen que tener que ellos son los que más los conocen y tú como interlocutor y asesor tienes que marcar ahí el liderazgo de decir por ejemplo me reúno con el sindicato ustedes son en el comité ustedes también son responsables en el artículo 42 de parte de funciones que tienen ustedes como parte del comité artículo 42 que dice que ustedes deben de participar en la elaboración aprobación y puesta en marcha de lo que es política plan y programa de lo que es la ley de seguridad de salud de trabajo de parte del comité punto y si en caso en caso ellos no piensan así o sea bueno como ustedes entenderán a veces los que somos contratados dependemos de un hilo ¿no? dependemos de un hilo que si a veces le damos la contra nos dicen chao hasta aquí no me claro mira claro ahí bueno ahí depende de varios factores ¿no? cada persona ya es este ¿no? ya involucra sus aspectos internos ¿no? como si están de acuerdo o no pero ya por ejemplo si en este caso ya tú como líder o que quieres marcar digamos un liderazgo activo y ser responsable también obviamente del personal ahí lo que tienes que hacer entender es pedir una reunión ¿no? una reunión extraordinaria con el comité y exponer el tema de este artículo 42 ¿no? y que es una fil cuando venga a fiscalizar ¿no? tener presente que es una fil va a presentar en el mismo acta que sugerencias cuáles son las evidencias que dentro del personal que se encuentra del comité de seguridad del señor de trabajo ellos han puesto o han corregido o han observado por ejemplo si sucede un incidente o accidente ¿cómo han intervenido ellos? ¿cómo ha intervenido el presidente? ¿cómo ha intervenido el secretario? ¿cómo ha intervenido el vocal? etcétera ¿me entienden? son evidencias entonces tú puedes sugerirle miren como parte de eso que llega a fiscalizar pueden pedir evidencias o registros de qué manera en las actas del comité de seguridad y salud en el trabajo ustedes han informado cómo ustedes están cumpliendo sus funciones básicas que tienen de acuerdo al artículo 42 es por ello que yo me preocupo y también les doy prioridad a ustedes es como parte del comité como parte de este órgano rector importante para que puedan ustedes poner algunas anotaciones y evidencias y de esta forma ya te libras pues de todo este tratamiento de lo que es de que te echen a ti todo lo que es la responsabilidad ¿no? ¿me entiendes? ahora por ejemplo si yo no soy parte del comité simplemente trabajo en esa área y yo he elaborado el plan anual el programa anual y los hiper todo esos documentos ¿quién lo tiene que firmar? ¿ellos o yo lo tengo que firmar? no, no o sea si tú eres el supervisor y te han y te han contratado como supervisor de SOMA y no solamente como un como algo como te hice un título que ellos te han puesto no tú no tienes capacidad de hacer eso te tienen que te tienen que reconocer a ti como supervisor de seguridad profesional o de ECT primero supervisor de seguridad se lo en el trabajo un contrato obviamente como personal de supervisor y segundo si eres parte del comité tiene que firmar el comité en este caso puede firmar dentro el presidente del comité de seguridad se lo en el trabajo la parte gerencial del hospital y el supervisor en este caso se te nombran como supervisor ya y si no me han nombrado yo tengo un contrato como no como supervisor como un tema administrativo no no tienen que nombrarte a ti algo escrito como parte que te ocupas de ser un supervisor de seguridad en el trabajo no puedes tú firmar como cualquier persona que porque son temas netamente de prevención del trabajador no puedes no puedes firmar cualquier cosa tampoco si no tienes tampoco este el permiso adecuado por parte de la gerencia no tampoco ¿me entiendes? ok ya ok listo ya gracias Andrés ahora bien continuando que les he dejado lo que es el material de la OEFA en materia de lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles tenemos el material per se esto les estoy dejando como manual de estudio para que ustedes tengan en mente cómo se implementa lo que es un PAS un programa manual de seguridad y salud en el trabajo las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y lo referente a concientizar el cumplimiento de esta ahí le dejo todo porque es un poco extenso en procedimientos y lineamientos que hay en el tópico 10 y todo lo relacionado al PAS ahora pasemos lo que es ya que el tiempo nos está premiando algunas anotaciones acá tenemos por ejemplo lo que son indicadores indicadores para evaluar la accidentabilidad y gestión de la seguridad de salud en el trabajo tenemos lo que es seguridad salud ocupacional índice de frecuencia el índice de gravedad índice de accidentabilidad y los índices que hemos visto en las sesiones pasadas lo que es el índice de frecuencia el índice de gravedad y el índice de accidentabilidad también tenemos el mantenimiento de registros etcétera entonces vamos acá a pasar a lo que es eso lo dejo como manual ya para ustedes para que hagan estudio también encontramos lo que es el programa manual de seguridad y salud en el trabajo aquí tenemos la descripción de la actividad responsable de la ejecución la unidad de medición el alcance y los meses del año que se están desarrollando y el presupuesto en este caso 41.000 soles miren todo lo que son para la acción estratégica uno ni siquiera hay varias acciones estratégicas dentro acá está la acción estratégica número 2 por ejemplo lo que es referida a brindar un ambiente de trabajo seguro para el personal del OEFA y tenemos todo lo que es los responsables y el número de capacitaciones que se van a dar a lo largo del año imagínense los presupuestos 21.000 soles por ejemplo para la acción estratégica 3 presupuesto 150.000 soles para acción estratégica 4 46.000 soles aquí involucran los costos de tener acción estratégica número 5 presupuesto 227.000 soles imagínense la responsabilidad de ejecución lo que es exámenes médicos ocupacionales el acta del comité de seguridad de acción de trabajo etcétera entonces acá tenemos todas las acciones estratégicas a seguir y también tenemos el programa manual de capacitaciones lo que son por meses y todas las capacitaciones y objetivos realizados ok esto les digo para que ustedes puedan tener un mayor análisis de cómo están ya los programas anuales hechos ok y para que puedan digamos implementarlos más adelante entonces aquí tenemos lo básico y pasemos ahora a la siguiente diapositiva para que no nos gane el tiempo acá una vez que nos creamos y hemos visto la ejecución del plan anual de SCT como es todas las metas por año etcétera vamos a lo que es este a poder pasar lo que es al último ítem de la nueva ley de lo que es el famoso teletrabajo 31572 ¿no? en este caso la ley 31572 no fue digamos como objetivo tenemos un objetivo de ley que debe presentar lo que es regular el teletrabajo en las entidades de administración pública y en las instituciones y empresas privadas en el marco de trabajo decente ¿no? este es un trabajo lo que es híbrido ¿no? hay muchos ítems muchos artículos relacionados a ellos en cuanto al ámbito de aplicación en cuanto a lo que es al derecho a obligaciones laborales y la desconexión digital de la jornada laboral ¿no? son tres ámbitos netamente prioritarios en esta materia de teletrabajo no es una ley muy discutida en el que se presta por un mayor mayor análisis de acuerdo a la envergadura ¿no? de acuerdo a los meses que se va a implementar y de acuerdo a cómo el trabajador va a lo que es asimilar todo ese trabajo de aquí en adelante ¿ok? tenemos en la nueva ley del teletrabajo el ámbito de aplicación esto se va a aplicar a las entidades establecidas en el artículo primero del título preliminar de la ley de procedimiento instituciones y empresas privadas sujetas a cualquier tipo de régimen laboral ojo a todos los trabajadores de las entidades administración pública privada etcétera asimismo tenemos los derechos y obligaciones laborales así afirma el teletrabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que los establecidos para trabajadores en forma presencial ojo acá hay una esa es una nueva ítem ¿no? que involucra lo que es el teletrabajo con las actividades presenciales asimismo es la obligación del teletrabajador cumplir con la normativa vigente sobre seguridad y confianza digital en este caso la confidencialidad de datos es un tema muy discutible se encuentra dentro del área de lo que es ciberseguridad ¿no? lo que se sabe por ejemplo en esta en esta ley del teletrabajo está la famosa lo que es este revisar por ejemplo netamente lo que es por ejemplo a un colaborador ¿no? le dan una data de de cualquiera de clientes ¿no? entonces acá vamos a ver de qué manera la confidencialidad por parte del colaborador ¿no? se va a prestar ¿no? como una obligación casi del trabajador ¿no? y esto se encuentra en lo que es en el artículo número 7 ¿no? en el artículo número 7 de obligaciones del teletrabajador ¿no? en el artículo 7 inciso 7.5 del reglamento que les he pasado ya como material de estudio ¿no? donde me afirman ¿no? que el teletrabajador tiene como obligación cumplir las medidas y condiciones y recomendaciones en materia de seguridad de salud en el trabajo y la normativa vigente sobre seguridad y confianza digital protección y confidencialidad de los datos así como guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador para la protección de las laborales ojo acá hay un tema muy importante ¿no? dentro de las obligaciones del empleador del teletrabajador ya nombrado ahora cuando es un trabajo de forma híbrida esencial y remoto tenemos el caso de un trabajador por ejemplo que le dan una data por ejemplo de un banco trabaja en un banco y le dan la data de una cantidad de clientes ¿no? asociados a ese banco por ejemplo un banco es Cuyabank digamos y le da esa data ¿no? obviamente con encriptación de lo que es de disco duro etcétera todo lo que pueda acontecer de parte del empleador como el banco de darle digamos esa data netamente importante al colaborador que es en su casa o en otra parte ya por por el teletrabajo o en forma híbrida digamos que el teletrabajador puede de forma no ética digamos pasar clientes a otra empresa o inclusive ver que clientes son los más allegados a ellos y digamos quieren cambiar de banco por interés etcétera es ahí donde es detallar mucho el tema de confidencialidad y se encuentra dentro de las obligaciones en el artículo número 7 y que van a variar a lo largo del tiempo no sabemos qué magnitud va a llegar a medir ese grado de la ciberseguridad en materia de datos por parte de los bancos o entidades digamos que manejan mucha información valiosa y riesgosa a la vez eso es como parte de una de las partes importantes de la nueva ley del teletrabajo que lo nombra ¿no? que es la obligación del teletrabajador cumplir con la normativa vigente sobre seguridad y confianza digital ahora mucho se va a nombrar lo que es el tema de inteligencia artificial el tema de seguridad el tema de confianza digital protección y confidencialidad confidencialidad encriptación de disco duro etcétera inclusive también mirar capacitaciones en materia de resguardo en lo que es contraseños de internet utilizar VPN en vez de poder ir a una cafetería y poder asimilarse a una señal gratuita ¿no? por brindar un servicio por un café te da una señal wifi pero quién sabe si le están quitando información por ejemplo ¿no? es ahí donde va a entrar a tallar mucho estos tópicos de acuerdo a la nueva ley del teletrabajo asimismo en el punto 3 para la contratación del teletrabajador se utiliza todas las modalidades de contratación en este caso todos los casos el contrato de trabajo debe constar como información documentada el reglamento regula los derechos y obligaciones que asume el teletrabajador asimismo está el caso de la desconexión digital de la jornada laboral que es un tema muy muy debatible el teletrabajador tiene derecho a que desconectarse digitalmente durante las horas que no corresponden a su jornada de trabajo entonces acá no sabemos si el teletrabajador va a ser digamos sujeto de evaluación a las 8 horas de trabajo de qué manera puede desestresarse de una forma para que pueda obviamente reconectarse otra vez con las horas de trabajo asimismo incluye las horas diarias de descanso fuera de las horas de trabajo el descanso semanal obligatorio el periodo vacacional anual las licencias de paternidad y maternidad las horas de lactancia etcétera asimismo el empleador respeta el derecho a la desconexión digital garantizando que en ese periodo no esté obligado a responder a sus comunicaciones obviamente que acá se tiene que detallar y es un poco el debate el debate que se va a formular de acuerdo al tiempo que se va a implementar la ley del teletrabajo o sea a quién le va a gustar que lo llamen por teléfono todo el día en su casa para que el teletrabajador responda de parte del empleador no sabemos acá la desconexión digital qué artículos más se van a a poder mejorar de acuerdo a todas las experiencias que vamos a tener a lo largo del tiempo en materia de contrataciones de forma híbrida ¿no? que es uno de los requerimientos ¿no? del empleador en ese caso que es la desconexión digital y por parte de un derecho del teletrabajador acá se presentan mucho de lo que son los casos de innovaciones en materia de ciberseguridad confidencialidad de datos en el disco duro también acoso acoso este el famoso el acoso laboral etcétera etcétera en muchos casos esta nueva ley del teletrabajo nos va a posibilitar nuevos cambios ¿no? en todas las materias de aplicación derechos del teletrabajador las obligaciones ¿no? el teletrabajador etcétera acá mismo entra mucho lo que es los riesgos de la intimidad privacidad ¿no? la realidad a lo que es la comunicación y los momentos privados de teletrabajadores acá hay mucho énfasis en ello que podemos nosotros poner a leer y podemos mejorar a lo largo del tiempo de acuerdo a las experiencias que vamos a tener de acuerdo a la nueva reglamento del teletrabajo ¿ok? ok alumnos ya con vista ya prácticamente en las nueve ¿no? les he dejado el material también del teletrabajo y los tres puntos importantes para mí en la nueva área de trabajo ¿no? como el ámbito de aplicación los derechos y obligaciones laborales son temas muy prioritarios y que van a causar mucho revuelo a lo largo del tiempo en base a las experiencias y lo que es el caso de la desconexión digital de la jornada laboral ¿no? son uno de los ítems que hemos evaluado y que como empresa también hemos este bueno como un estado de ingenieros hemos evaluado los puntos prioritarios que pueden acontecer de acuerdo a la normativa vigente ¿ok? de aquí en adelante ok entonces aquí pasemos digamos a algunas preguntas algunas inquietudes pero ya siendo las 20 con 18 minutos vamos a poder finalizar lo que es esa etapa del curso con la nueva ley del teletrabajo y su aplicación práctica y ya los manuales están dentro del coordinador que les ha enviado al grupo de WhatsApp ok alumnos muy buenas noches con todos le paso al coordinador general del ITEC que les ha que les ha